Está más que confirmado que sí, Donald Trump, el presidente Nayib Bukele y el actual electo de Argentina, presidente de Argentina, Javier Milei, se van a juntar, se van a reunir y van a estar juntos en el CPAC celebrado en los Estados Unidos. Omar, ¿a dónde va a ir a ser? Yo los quiero ir a ver. Relájate, mamadita, papayito, aquí te voy a decir exactamente en qué ciudad o en qué en qué ciudad, en qué estado va a ser para que sepan ustedes. Tal vez alguno quiera ir a aventurarse. Pues no sé, tal vez alguien de ustedes quiera ir. Pero bueno, la cosa es de que la noticia salió este fin de semana en el cual se confirmó la presencia del presidente Nayib Bukele en el CPAC. Vamos a hablar de eso y también vamos a hablar de lo que el streamer The Grief dio una propuesta al presidente Nayib Bukele de traer una celebración importante en el medio de los streamers a El Salvador. ¿Qué es el final del video? Pues aquí les voy a decir, tenés que sentarte a mi chuchito, mira que bien peinadito, lo tengo a un chuchito abacatero y a portillito, portillito que tiene giote el hombre aquí. Tiene giote aquí el portillito cuadro, hombre, de tanto que lo molesta. Allá lo tenemos peinando la gata el político enojado ahí. Bueno, miren, te vamos a hablar entonces la noticia. Y sí, este fin de semana se estuvo hablando bastante mamadita sobre el tema de esta posible reunión entre los que nosotros pues consideramos ya los siguientes líderes. Solo falta Donald Trump que va a quedar como presidente de Estados Unidos. Eso nadie me lo puede negar. O sea, el partido demócrata pues va de mal en peor y pues hay una posibilidad grande. Pues vaya, porque no le duele el corazoncito. Yo sé que a alguna gente no le gusta Donald Trump, pero para que no le duele el corazoncito vaya. O sea, hay una posibilidad donde Donald Trump quede como presidente otra vez. Pero bueno, la cosa es de que va a haber el evento CPAC que se celebra en los Estados Unidos en el cual se confirmó. Y aquí le voy a enseñar cómo fuentes confiables empezaron a decir de que está confirmado que el presidente Bukele va a estar en el CPAC. Ok, y aquí le voy a decir qué es lo que precisamente es el CPAC. Pero el CPAC viene siendo en términos fácil. Ustedes saben de que yo se lo explico en términos fácil, sencillos, sin dar tanta vuelta. Viene siendo como una conferencia entre entre republicanos y conservadores en los cuales pues figuras importantes de la política de especialmente los republicanos siempre están ahí hablando y pues hablando de temas importantes. Eso viene siendo como un tipo de conferencia de cada quien tiene un espacio en el cual va a hablar y es un evento importante que se cubre aquí en los Estados Unidos. Bueno, para que más o menos usted sepa y entremos en contexto de lo que dicen ahí Bukele y Donald Trump, compartirán escenario en el histórico evento de CPAC, dice el día 21 al 24 de febrero. Bueno, agarren bien esa fecha, 21 al 24 de febrero se llevaba a cabo en Maryland, Juelul, en Maryland donde más salvadoreños hay. Va a estar bueno. Juelul, va a ser el evento en Maryland donde hay un montón de salvadoreños. Estados Unidos, la historia, este cumbre política es conocida como CPAC en sus siglas en inglés, conferencia política de acción conservadora, que reúne a personalidades importantes que permitirán que el presidente Nayib Bukele y el expresidente Donald Trump sean partícipes de su edición de 2024. En el magno evento participará en su mayoría oradores estadounidenses, por lo que la presencia de Bukele marca un hito sin precedentes al compartir escenario con Donald Trump, además del presidente recién electo Javier Milei, así de que está confirmado presencia de Donald Trump, invitación ahí al presidente Bukele, invitación también ahí al actual presidente argentina Javier Milei. Qué güey, bro, eso va a estar buenísimo. En esta edición, dice la CPAC tomará un enfoque más global. Ah, ahí está la diferencia con, fíjense que yo no había entendido, hasta ahorita que lo estoy leyendo tiene mucho sentido, porque en los otros CPAC que yo había visto, siempre eran republicanos y conservadores, o sea, siempre se concentraban en Estados Unidos y en el estado donde se realizaba, siempre era bien local. Ahora entiendo por qué se están expandiendo, pero bueno, dice, Más global, conectando a líderes de todo el mundo, en la cual el mandatario salvadoreño dará un matiz internacional único, exponiendo su compromiso por garantizar que los gobiernos den prioridad a la responsabilidad fundamental de la seguridad ciudadana. O sea, de que por lo que podemos ver aquí, presidente Bukele se va a enfocar en lo que es seguridad ciudadana, que le falta mucho a Estados Unidos. Mire, yo le puedo decir una cosa y miren, no les estoy mintiendo. Yo me sentía más seguro en El Salvador que en cualquier ciudad de aquí de Estados Unidos. Créanme, créanme que aquí en Estados Unidos está yuca la cosa. Está más seguro El Salvador? Comprobado. Yo se lo puedo decir. Bueno, muchas personas, incluyendo el presidente de la CPAC, reaccionaron. Pues bueno, le voy a enseñar lo que dijo Mercedes Scalp. A Scalp dice un honor tener el presidente Nayib Bukele en CPAC. Dice él es un líder fuerte enfocado en proteger los valores de la familia y fe y promover la libertad y prosperidad a su nación. Juel Lule. Miren ahí, miren a lo que a lo que se va a tratar. Entonces este este es un a ver, esto es algo grande para los republicanos. También tener al presidente Bukele, o sea, vas a tener a dos personajes tendencia en Latinoamérica, porque tanto el presidente Nayib Bukele como Javier Milei ahorita son tendencia en Latinoamérica y pues va a estar interesante ver todo lo que se va a hablar y todo. Pero bueno, este Max Cobb dice qué honor tener a tan importante figura, dice, en el estado de CPAC, donde el globalismo irá como una muerta, algo así lo dijo ahí. Pero bueno, este Human Ives dice el presidente de San Juan Nayib Bukele hablará, o sea, va a hablar en el CPAC. Ok, lo último Nayib Bukele este hablará en la convención conservadora más importante de los Estados Unidos, CPAC. Este Amy Moreno dice wow, very cool, dice Bukele va a hablar en el CPAC. Bueno, Stacy allá dijo presidente Nayib Bukele hablará en el CPAC, este en el último, los últimos días de este mes. Luego Stacy vuelve a decir de que Bukele va a abrir el CPAC, o sea que el presidente Bukele va a ser el que va a abrir el CPAC. Y Donald Trump va a cerrarlo, dijo ahí Stacy. Pues bueno, aquí también otra fuente dice Nayib Bukele, presidente de El Salvador, quien recientemente ganó la reelección, va a hablar en la conferencia anual política CPAC, este a las aferitas de Washington en DC, este mes. Dice, pues bueno, ahí le estoy enseñando todo lo que se habló. Nayib Bukele invitado a las estrellas, este en CPAC, histórico evento de CPAC por sus siglas en inglés. Esto ya se los había leído usted. Nayib Bukele ha sido invitado. Y pues bueno, Nayib Bukele dice, Pablo Aure dice, asistirá a la conferencia política de acción conservadora CPAC como invitado especial en la conferencia de estarán Javier Milei y Donald Trump. La CPAC es el evento conservador más grande del mundo que se realiza cada año. Entonces, bueno, ya sabemos qué es lo que es exactamente el CPAC. Ahí está, señores, no solamente va a estar el presidente Bukele, pero también invitaron a Santiago Apskal de España. Obviamente Nayib Bukele, el presidente de Brasil y Javier Milei. Entonces son uno de los invitados ahí destacados. Entonces se está confirmando, señores, al final del 21 al 24, allá en Maryland, va a estar presente el presidente Nayib Bukele. Hijo de Lula, hay un montón de salvadoreños. Qué bueno, qué bueno. Me alegra que estos tres se junten, estén ahí, compartan ideas. Y pues bueno, como les digo, este es lo que el rumbo que nosotros como salvadoreños veníamos esperando. Estábamos esperando a que Javier Milei quedara como presidente. Estábamos esperando la reelección del presidente Bukele. Y lo último que queda, lo último que queda es la elección de Donald Trump. Usted puede tener una opinión diferente de Donald Trump. Entiendo, entiendo, mamadita. También entiendo que Donald Trump dijo que los salvadoreños aquí no sé cuánto eran otros tiempos de otro gobierno y toda esa onda. Aunque el presidente Bukele estaba sentado ahí con él. Y pues bueno, ahora las cosas han cambiado bastante y pues sea que usted le guste Donald Trump o no, a nosotros como salvadoreños nos conviene, a nuestro país le conviene tener a un republicano en la presidencia para que las relaciones de El Salvador-Estados Unidos mejoren aún más. Ya que pues el día con la actual, con los demócratas, usted sabe de que no se ha tenido una buena relación y los demócratas son los que han querido querer controlar El Salvador y el presidente Bukele no se ha dejado. Y tenían a Donald Trump, las cosas van a cambiar y yo sé de que es algo bueno para el país. Es un rumbo bueno para el país y pues bueno, ahí se las dejo mamadita y pues vamos a esperar ahí la reunión y lo que vaya a ser el presidente Bukele. Bueno, entonces hablemos de The Grif que pues le mandó un mensaje al presidente Bukele y le voy a enseñar de qué se trata. Dice The Grif destaca victoria de Nayib Bukele y planea edición de premios en El Salvador. El popular streamer español The Grif elogió la condundente victoria del presidente Nayib Bukele en las elecciones y el trabajo realizado por el manatario en El Salvador. Además, expresó su interés en la posibilidad de organizar una edición de los premios Eastland en el país. Ya le voy a decir lo que es eso. Los premios Eastland reúnen a los mayores exponentes de las plataformas de YouTube, Twitch y Cake. Dice y se encuentra de conocer a todos los creadores de contenido de habla hispana. Entonces, bueno, le voy a enseñar el video para que usted lo mire. Es innegable que El Salvador en muy poco tiempo ha mejorado cosas de su país muy, muy admirables. Y si Nayib Bukele ha ganado las elecciones por paliza, será por algo. Será por algo. Yo no soy muy de entrar en temas políticos, pero creo que cosas que están pasando en El Salvador son muy positivas respecto a América Latina en general. Entonces, dicho esto, le voy a enviar un mensaje a Nayib. Hola, Presi. ¿Algún día os gustaría... Bueno, voy a decirle. ¿Algún año os gustaría recibir los premios Eastland en El Salvador? Ya, bueno, preparando los premios Eastland 2028. Felicidades por todo el trabajo. Perfecto, chicos. Le acabo de escribir este MD a Nayib Bukele. ¡Uh! Hasta el 2028. Bueno, los eventos Eastland. No sé si ustedes lo han visto. Yo lo vi. Lo he visto. Y pues me gusta bastante porque... Lo que hacen ellos, vaya. Se lo voy a decir sencillo. De una manera fácil, vaya. Reúnen a los mejores youtubers, vaya. Si querés llamarlo así. O influencers. No solamente la plataforma de YouTube, pero también de Twitch, de Kik y todo eso. Y pues lo que hacen ellos es que es como un... A ver, como un balón de oro, si querés llamarlo así. Viene siendo como el evento donde le dan el premio al mejor youtuber, vaya. Pero en realidad son influencers. Este evento, pues... Bueno, le voy a dar un pedacito de cómo el grif es uno de los... De los meros, meros ahí. Le voy a enseñar un pedacito, más o menos para que usted entienda. Pero que streamee muy, muy pocas horas. De hecho, para que seáis conscientes, 300 horas de directo en un año, que es lo que pedimos de mínimo en esta edición de los premios Slam, estamos hablando de 25 horas por mes. Que esto lo divides en cuatro semanas que tiene un mes, es que es streamear por semana menos de siete horas. Sí, sí, sí. O sea, menos de siete horas. Que se sabe que los streamers curramos poco. Pero es que si streameas menos de siete horas a la semana de ese contenido, pues, bueno... ¡Juelule! ¿Cuántos días? Siete... O sea, de 300... 300 mil horas al año. Siete horas a la semana. ¡Juelule! Bueno, en realidad lo que hace el Island es de que le dan premios y dominan a muchos creadores de contenido. Pero prácticamente son aquellos youtubers que tienen tremenda gran escala. O sea, de millones de seguidores. O sea, tal vez entramos ahí los salvadoreños. Ojalá que para el 2028. O sea, ya tengamos... ¡Juelule! Siete horas. Siete horas a la semana. Es bastante. No sé. No sé. No sé si ahí los salvadoreños entremos. Pero, bueno. La cosa es de que este es un evento que se hace en estas plataformas. Y, pues, es un evento que trae mucha retención. Porque a todo el mundo le gusta ver cuál va a ser su creador o su youtuber o el creador de contenido favorito que vaya a ganar estos... A ver, estos eventos. Y es importante porque esto va a traer otra vez la atención al salvador de que un evento de estos grandes... Grandes, digo, en el sentido de que los streamers y, pues, la atención, pues, se enfoca en el salvador. Pues, va a traer algo bueno y, pues, ahí le mandaron el mensaje al presidente Bukele. A ver, ojalá no sea hasta el 2028. Sea temprano, pero así estamos. Mire, esto es lo importante. Esto es lo importante de que ahora eventos importantes y que ahora personas que nunca hablaban del salvador, ahora juegule como hablan del salvador y quieren traer las cosas a nuestro país. ¿Recuerdan ustedes el tiempo de las pandillas de que no se podía hacer nada de eso? Y ahora miren cómo el país ha estado en tendencia de que eventos grandes ahora los quieren realizar en el salvador para que se dé cuenta, mamayita, de que esto lo logró. ¿Quién? El presidente Nayib Bukele, hombre. Y ahí andan ahí criticando que no sé cuándo. Va, ahí se dio cuenta. Él mismo dijo, o sea, le ganó, le dio una paliza a todos y le mandó la invitación. Ahora, ya tenemos que saber usted qué opina, hombre. Y muchas gracias por haber visto este video. Pero recuerden una cosa de que Cristo el Señor está esperando que tú vengas a recibir la violencia. Y el chuchito... Y el chuchito... ¡Salud!